¿Te llegó mucho tiempo aprender? A ver, lo que pasa es que fue un proceso largo, regular y tranquilo. Porque lo que yo empecé a hacer es, de curioso, ¿qué pasa? Claro, bueno, ahí está. De a poquito, mientras yo iba estudiando batería y percusión... Te ibas acercando. Iba acercando, iba leyendo, porque siempre supo leer música. Leía una partitura de flauta, por ejemplo. Iba a la biblioteca donde tenía que sacar el material de las materias reales. Y yo, medio como de clandestinamente, decía, dame la carpeta de flauta. Entonces yo empezaba a tocar una partitura de flauta en casa. Y algún día se la mostraba a algún profesor. Y el profesor me decía, mirá, yo este instrumento no lo tenía tan presente como cromático, pero lo que estás leyendo está perfecto, está buenísimo. Entonces, claro, eso fue haciendo ruido, ¿no? Entonces yo vine estudiándola y desarrollando. Te voy a agregar una cosita más. Los profesores y mi viejo, cuando me escuchaban tocar la armónica, me decían, vos tenés facilidad para un instrumento melódico. Yo estudié la percusión, si bien tiene los idosfonos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando me decían eso, a mí me molestaba. Yo decía, ¿por qué? Yo quiero ser baterista, carajo. ¿Por qué notas y acordes? Y puede ser solo ritmo. Pero lo cierto es que eso fue. Fue haciendo ruido, fui estudiando. Y agradezco cómo se fue dando todo. Las cosas se van dando y uno se va, no solo encontrando el instrumento, sino el instrumento te va encontrando a vos, ¿no? Totalmente. Y entonces se va dando ese canto. No, pues sabés que a todos les digo, este programa nació como un homenaje a todos ustedes, a nuestros artistas, a nuestros intérpretes, músicos. Y también es muy lindo verlos a ustedes, porque también es un mensaje para las nuevas generaciones. Porque cuesta mucho. A ustedes les debe haber costado escalando, ir tomando un lugar. Pero también es un lindo mensaje para todos aquellos que empiezan, ¿no? Vicky, ¿y vos cómo empezaste? Y yo empecé como jugando de niña, cantando. Como cualquier niño o niña juega a diferentes cosas, bueno, cantar en los juegos para mí. Y en mi casa mi papá y mi mamá eran muy jovencitos estudiantes y estaban siempre con la radio prendida. La radio siempre acompañando. Y siempre música nacional. Y bueno, mucho folclore. Y obviamente que el Festival de Cosquín también tuvo que ver. En ese momento vivíamos en Córdoba, capital. Así que bueno, se seguía muy de cerca el festival. Y bueno, ahí vos recién mencionabas a Soledad que lo importante que fue para ella Cosquín. Y lo importante para toda una generación que fue la aparición de ella en Cosquín. Totalmente. Porque a partir de la voz de ella y del repertorio de ella, yo me acerqué al folclore. Mucho más. Si bien mis padres ya escuchaban, pero bueno, según cuenta mi mamá. Yo era chica, no me acuerdo. Y cuando apareció Soledad yo me quedé ahí como hipnotizada. Y los recuerdos que yo tengo son cantar, cantando arriba de las grabaciones de ella y cantando ese repertorio. Ese repertorio que ella cantaba. ¿Estos escolares te convocaban para cantar o no? Y después cuando empecé a ser un poquito más grande y empecé a cantar un poco más, sí, siempre en la escuela, siempre en todos los actos, en los coros, en todos lados, obviamente. Aparte yo me anotaba, por supuesto. ¿Sabés lo que me gustó? Cómo has recuperado canciones que hacían mucho tiempo que yo no escuchaba. Si se calla el cantor, besísima. La de la guaguita. ¿Cómo se llama? La muerte del angelito. La muerte del angelito. Cuando muere el angelito. Cuando muere el angelito, perdón. A ver, yo lo tengo al bebé. ¿Qué surge? ¿Qué surge en este momento? Va con el tío gato. Mira lo que hermosa. Hola. Hola. Te va a agarrar la barba. ¿Qué surge? Bueno, uno de los temas de esa época que cantaba Soledad y que yo después canté con el tiempo fue de mi madre. Zamba, hermosísima. ¿Tú querés que hacerme algún pedacito? ¿Cómo se puede decir? Dale. Vamos, vamos. No, yo quiero agregar que Victoria es una apasionada, realmente una profunda enamorada de la música nuestra. Y eso que decís es muy cierto. Tomar, si se calla el cantor. No, a mí me interesa. Es aparte un desafío. Aparte que me emocionó. Y es hermosa. Me emocionó porque no la vas a cantar, ¿eh? Me la vas a dedicar especialmente acá, en vivo. Bueno, como no. Ah, no, dijimos en fa, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, perdón. Me quiere arruinar, en realidad. Me quiere matar el tono. Ojo, ¿eh? Ojo. Volveré. Volveré. ¿Dónde está mi madre? Esperándome de nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño. Vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. ¡Qué belleza! ¡Qué gusto! ¡Qué lujo! ¡Qué verdad! ¡Micrófono! ¿Ya quieres ver el conductor? Niño, claro, quiere hacer. Y algo va a ser. ¡Quita algo, ¿no? Detrás de cámara va a estar seguro. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso! Bueno, gracias. ¡Fecísimo! ¡Niño! ¡Niño! ¡Deja de joder con el micrófono! ¡Deja de joder con el micrófono! ¡Niño, basura! ¡Una vez eso, eh! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Sí, maneja todo ya! Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo fue el tiempo de la pandemia musicalmente? Y bueno, fue un tiempo duro, un tiempo duro. Por un lado, el primer tiempo me parece a mí interesante por esta cosa de la extrospección, del momento creativo, ¿no? De estar encerrados y, bueno, un momento de conexión. Y después ya, bueno, un poco más duro, me parece, por la necesidad artística de salir, de encontrarse con la gente. Y económica. Sí, sí. Y laboral. Totalmente. Porque ustedes viven de esto. Totalmente. Viven de esto, hay que decirlo, ¿no? Sí, lo de lo económico, obviamente, obviamente que eso es algo que reclutió en todo el mundo. Pero fue realmente, a mí me gusta decir gráficamente, una canilla que de un momento al otro se cerró y no cayó ni una gota. Pero es cierto también que uno puede hacer música en casa, el streaming está muy bueno, todo. Pero se extrañaba mucho que ahora de a poquitos... El contacto. El contacto, ¿no? Yo siempre digo que es un diálogo eso. No. Además que parezca pasiva a la gente. La reacción de la gente, el escuchar. Mirándose a los ojos. Sí, totalmente. Eso. Mirarnos a los ojos o el abrazo que nos faltó tanto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estamos saliendo. Bueno, muy bueno. Y eso pasó en todos lados. Disculpame que te interrumpa. Pasó en todos lados. Pasó en todos lados. Porque uno conoce gente en todo el mundo y a veces da mucha bronca cuando uno se cree que las medidas son de acá o las que cosas pasan acá. Después cada uno puede analizar situaciones y criticar o no. Pero fue algo que nos pasó a todos en cada rincón del planeta. Exactamente. Así fue. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y presente. Muy presente. Muy presente. ¿Le das un poquitín así se calla al cantor, por favor? ¿Hay compañía? No, no te ayudó con el tono, pero... Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Que no calla la vida, que no calla el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantor, que no callarán jamás de frente al crimen. ¡Genial! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Qué placer, qué lujo esta noche! Franco Luciani y Vicky Birchner, acompañados del bebé, que tiene seis meses. Y lo llevan integra, permanentemente. No, están los camarines todo el tiempo. En los camarines, de gira. Muy bien. Señores, señores, pasamos a la mesa y charlamos con ellos.